Tarot, 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 Tarot. Si mangáte una pinta nueva y andes Loquera, Tienes tu cartera llena Small le parean al policito kiti poseen, si mangáte una pinta nueva Y andes Loquera, Tiene tu cartera llena No le paré a la policía y tu equipo suena monta' to' Monta, 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 monta Marta a to' Monta, monta, monta No le paré a la policía y tu equipo suena monta' to' Monta, 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 monta No tomas malas, yo soy el final de telenovelas Ella no quiere pero no importa como sea No importa donde sea Ma' gama Santa Claus porque me le meto puso si menea My name is Jerry Kamangkautog Pagkagabi, arat na Ako si Sean Mikey Sa gabi, sa kilid kilid na ako Pagkagabi , pumoto Pagkagabi Mimis, casa, se acasak buta en la Tamaguita. Menea, menea, pete huwamata, ko Manuel, chamame, kukuyuela. Pagatang, 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 pagatang. Kasi mo ay kayibay kagid sa lubot. My fans, been wondering. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you, you're my one and only. Ibang babae ay, di kayang sumabay. Dampinan lagi mo, ang lagi kong inihintay. Mmh. Bye ga ta, no, no, no. Next time, no! You quiere me thank you not, she must've done it the moon. Alright, love you and the moon. You can't pay you away if you put your hand on. I can't take you away. Gracias por ver el video.